¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre busca paz! Si las naciones se unieran, formando solo un gran pueblo la tierra ya no sería refugio del mal Si las ciudades del mundo abren sus puertas a la armonía albergarían a seres de pura bondad En este mismo planeta hay suficiente alimento para que todos existan tranquilos y sin robar El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre busca paz El hombre, el hombre, el hombre, el hombre busca paz ¡Suscríbete! 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 Haremos un mundo mejor Pesan de la mano de él iremos Y nos uniremos ¡Sai! ¡Oh! 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 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 Muchas guerras en este mundo, muchas guerras tenemos hoy Los sueños hablen de destrucción Mientras algunos van en busca de un lugar, de un lugar Donde puedan descansar y vivir en paz Muchas guerras en este mundo, muchas guerras tenemos hoy La gente busca su salvación Mientras algunos no se cierren el amor, el amor como ritmo estallando en el corazón Y todos deberían verlo así, como un ritmo en el corazón Ya lo sabéis, como un ritmo en el amor Más información www.mesmerism.com Muchas guerras en este mundo, muchas guerras tenemos hoy La gente busca su salvación Mientras algunos no sostienen el amor, el amor como ritmo estallando en el corazón Y todos deberían verlo así, como un ritmo en el corazón Ya lo sabéis, como un ritmo en el amor Más información www.mesmerism.com Al despertar y sientes que todo está bien Crece el perdón y crece la flor en tu ser Cuando peleas con alguien te sientes morir Pero el arco iris sale después de llorar Poder llamar amor, esa es la única ley Brindar perdón, esa es mi ley, es tu ley A la tormenta procede un día de sol Y al llanto y la angustia, alegría y tranquilidad El mar después de estar revuelto, tranquilo será La noche por más que se oscura, amanecerá Poder llamar amor, esa es la única ley Brindar perdón, esa es mi ley, es tu ley Pasando el banco de neblina, la luz brillará Si sientes tu corazón frío, calor pronto derramará Si es amor y perdón, tu camino, el abunda en tu ser Mi espíritu ungió tu vestido, escúchalo a él Poder llamar amor, esa es la única ley Brindar perdón, esa es mi ley, es tu ley Brindar perdón, esa es mi ley, es tu ley Brindar perdón, esa es mi ley Oh, 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 oh Come on and tell me if you love the right thing Come on and tell me if you know the truth Come on and tell me if you love the right thing Come on and tell me why you a slave driver You take away the children from Africa And carry them to work in a plantation If you know the truth Come on and tell me if you love the right thing Come on and tell me if you know the truth Come on and tell me if you love the right thing And tell me about the health that's never been told And what about that That's never nobody told me about it That's never nobody told me about it Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo te amo a ti como la luna al sol Y el brillo en tus ojos Amame fuerte hoy que fluya nuestro amor Y del brillo en tus ojos Tus labios y tu piel saben a fruta y miel Suave brillo en tus ojos De tu cuerpo comeré, de tu vida beberé Y del brillo en tus ojos Y cuando me mires Me mires bien fuerte Yo me daré cuenta De lo importante que eres Yo te amo a ti como la luna al sol Y el brillo en tus ojos Amame fuerte hoy que fluya nuestro amor Y del brillo en tus ojos Tus labios y tu piel saben a fruta y miel De tu cuerpo comeré, de tu vida beberé Yo te amo a ti como la luna al sol Y del brillo en tus ojos Y cuando me mires Te mires bien fuerte Yo me daré cuenta De lo importante Que quereré Yo te amo a ti como la luna al sol Y cuando me mires, me mires bien fuerte Yo me daré cuenta, que no es porque me quieres ¿Qué eres? ¿O qué eres? ¿Qué eres? Eres, cruza de la luna, que toco con mis manos Nena muy sensible, de ojos rasgados Te regazo suave, suave como el durasto Oh dulce nena, regálame tus ojos, que te quiero mirar Poder vivir en ellos, hasta la eternidad Quiero, es lo único que anhelo, un amor sincero Como el que me diste, antes de marchar Oh dulce nena, regálame tus manos, que te quiero tocar Ciego de amor, me muero, me muero y no está Regálame tus manos, te quiero acariciar Ciego de amor, me muero y no está Puedo destacar Oh lo mismo, es lo mismo que nos da Y todo lo mismo que nos da Solo será Oh lo mismo Eso es. ¡Suscríbete al canal! 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 Días y Noche Luz Días y Noche Luz Puedo ver si encuentro allá brillando en la oscuridad Puedo ver si encuentro allá brillando en la oscuridad Señor 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 Destruirá la maldad Destruirá la maldad Música Nada me podrá hacer mal Si ya conmigo está Si ya conmigo está Nada me podrá hacer mal Si ya conmigo está Destruirá la maldad Destruirá la maldad Paganos se acercarán Paganos se acercarán Paganos se acercarán Y me atorciarán Y me atorciarán Con su espada de fuego vendrá Y hará justicia Con su espada de fuego vendrá Y hará justicia Destruirá la maldad 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 Paganos se acercarán y me atormentarán Paganos se acercarán y me atocigarán Con su espada de fuego vendrá y hará justicia Con su espada de fuego vendrá y hará justicia Destruirá la maldad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hicieron posible que hoy te pueda contar. Es un camino de vida. Es como fue y será. Es como fue y será hasta el final. Y si miras al cielo vas a comprender que atrás del sol las nubes van a roder. Porque será. Van a buscar agua. Y atrás del sol. Y van a buscar agua. Es un camino de vida. Es como fue y será. Es como fue y será hasta el final. 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 ¡Gracias! 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 Eso es Bueno gente Vamos a ir con el último tema Es otro cover Que se llama Stand By Me When the night has gone And the land is light And the moon is the only light we see No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me In the sky Then we'll look upon Thumbling for under mountains To crumble to the sea I won't cry I won't cry And I won't share those tears Just as long as you stand Stand by me To dole, dole Stand by me Oh, stand by me Oh, stand up Stand by me Stand by me A cái A cái ir A cái A cái ¡Gracias! 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 Cristóforo Columbo América descubrió y trajo aparejado el monstruo de la Inquisición ¡No! ¡No! Tahualpa lo capturaron después lo torturaron cobraron el rescate igual lo mataron llegaron como dioses como cosas que no eran ecos del aborigen en el corazón de América América se agua en sangre Pizarro Atahualpa mató América llora sangre y ha muerto el hijo del sol mataron y violaron lo hicieron con placer mi corazón muy dolido no lo puede entender no ¡No! ¡No! El 12 de octubre nos hacen festejar el brutal jerosidio nadie puede olvidarlo ¡No! 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 Tahualpa lo capturaron después lo torturaron cobraron cobraron el rescate pero igual lo mataron llegaron como dioses como cosas que no eran ecos del aborigen en el corazón de América en el corazón de América de América de América Atahualpa lo capturaron después lo torturaron cobraron el rescate De igual lo mataron, llegaron como dioses, como cosas que no eran, ecos del aborigen, en el corazón de América. 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 El tiempo ya pasó, sufrimos demasiado No sé de quién es el error, pero esto terminó Porque se fue el amor, como un pajar en el olor Se fue el amor, y en el cielo se perdió El corazón lo tengo roto, ahora tengo que sanar La distancia nos ayudará, y sé que nos va a salvar Porque se fue el amor, como un pajar en el olor Se fue el amor, y en el cielo se perdió Y ahora no sé ¿Qué será? ¿O qué será de tu vida? Ay, no lo sé, espero que estés bien Y te rías todavía, ¿por qué? Se fue el amor, como un pájaro voló Se fue el amor, y en el cielo se perdió Cómo se fue el amor, y ahora yo me quedo solo Solo y sin tu amor Y ahora yo me quedo solo Solo y sin tu amor Yo me quedo solo Yo me quedo solo No, nolà No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.